La implementación del Acuerdo de París a partir del 2020 será clave para México en temas como el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y para ello propone reglas adecuadas, afirmó desde Bonn, Alemania, Rafael Paquiano Alamán. Primero que nada, la delegación mexicana viene con un objetivo muy claro que es primero dar el respaldo absoluto al Acuerdo de París. El presidente Peña Nieto lo ha dicho en diferentes ocasiones, el acuerdo tiene que implementarse y lo que estamos buscando en esta COP es que se pueda definir una ruta clara de cómo se va a implementar. Estamos trabajando para poder tener un borrador del plan de trabajo de implementación que se discutirá en la siguiente COP en Polonia. Para México es muy importante que se definan cuáles son las reglas de financiamiento, que se movilice y que se cumpla el objetivo de poder poner en la mesa hasta 100 mil millones de dólares por año. Ahorita se está poniendo poco menos de la mitad, entonces para México estamos pidiendo que se hagan esas reglas, que no sea tan burocrático, porque además en nuestro país ya tenemos diferentes carteras de proyectos que podrían ya ser aptos para recibir este financiamiento, por eso lo estamos proponiendo. Algo que también México impulsó desde la COP de París es que se le diera el mismo impulso y la misma importancia a los temas de adaptación que a los temas de mitigación. ¿Por qué la razón no es muy sencilla? Porque en México conocemos muy bien el cambio climático y estamos viviendo ya sus efectos todos los días. Al ser un país tan vulnerable, para nosotros es sumamente importante ya tener proyectos que nos ayuden a adaptarnos a esta nueva realidad climática. Por eso es que también estamos pidiendo que incluso haya también financiamiento para proyectos de adaptación. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex. Gracias. Gracias.